Estamos en el centro, en la calle Yrigoyen, donde funciona un taller de arreglo de calzado, de zapatos y bueno, arrancando la temporada fuerte que por ahí es el otoño y el invierno. Tengo aquí detrás a Oscar Vega, que es el dueño de esta cepatadería, que hace más de 20 años que trabajas aquí, Oscar. 24. ¿Y cómo viene la situación? ¿Más que otras oportunidades? Sí, ha crecido bastante trabajo. Tenemos trabajo ahora, por lo menos, bastante. ¿Y en qué tipo de arreglos son los que te solicitan? Tapas, mediasuelas, zapatillas, refuerzos, costuras, todas esas cosas, teñido. ¿Crees que la gente, antes de elegirse comprar algo nuevo, trae para reparar? Sí, prefiere arreglar algo que a lo mejor es de buena calidad y que quede bien y no comprar algo que no puede comprar. ¿Y en general los arreglos, a partir de cuánto están? Y eso es relativo, depende de lo que sea, ¿viste? Porque puede ser una tapa que te sale 200 pesos, una puntera que te sale más, cambios de cierre, depende de lo que sea, ¿viste? No es todo un precio uniforme. ¿Son más las mujeres o más los hombres los que vienen? Mujeres, las mujeres más, mucho más. ¿Y qué te pide? Todo eso que te digo, a restaurar más que todo, cosas para restaurar, que queden en condiciones, pero la temporada, ¿viste? Botas, ahora es mucho, zapatos cerrados. Claro, una tintura. Todo tintura, restaurar, restaurar todo. ¿Usted trabaja aquí solo, Oscar? Sí, solo, 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 por lo menos. Bueno, así que este es el panorama también de lo que sucede en la ciudad de Río Cuarto, ¿no? ¿Cuántos zapateros hay más o menos en la ciudad de Río Cuarto? No, tengo idea. Acá en el centro no hay mucho, en los barrios hay mucho. Pero acá no hay mucho en el centro. Bueno, así que como nos decía recién, una temporada fuerte para lo que es el arreglo de los zapatos y además una salida para la crisis, para mucha gente que no quiere invertir en algo nuevo o no puede, sino más bien que trae a reparar sus calzados. Bueno, perfecto, Maggie. Muchas gracias. Gracias, gracias también a Oscar. Mirá vos cómo se vuelve al oficio el zapatero. Porque si bien nunca se dejó de recurrir al zapatero, lo cierto es que hubo una época en donde no se llevaba tanto a arreglar el calzado como ahora, ¿no? Y lo mismo ocurre también con la modista. Claro. Lo mismo.